Me atrevo a decir, se gana la vida realmente con estos temas y apostándole justamente al futuro político de un candidato y de un presidente en medio de crisis gubernamentales. Y la pregunta es, ¿qué tan bien se paga este servicio? Porque a lo mejor estoy a tiempo de cambiar de profesión. Mira, es suficientemente bueno para estar en el negocio. Nos gusta, nos apasiona. Julio, estamos hablando de miles, millones, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De cientos de miles? Mira, no. Estamos hablando de lo que un candidato puede pagar y lo que a nosotros nos apasiona. Que difiere de uno a otro y de país a país. Difiere de uno a otro, difiere de uno a otro. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, un consultor como nosotros puede ganar 4, 5, 6 millones de dólares por una campaña muy fácilmente. Fácilmente. ¿En Latinoamérica? En Latinoamérica no. En Latinoamérica los salarios, los consultores más bien pagados han estado sobre el millón de dólares por una campaña. Bueno, pero para precios en América Latina, más de un millón de dólares por una campaña es mucho dinero. Es mucho dinero. Pero lo más importante, y te voy a decir algo, es una profesión un poco dura en el sentido de que nosotros decimos que las campañas lo ganan los presidentes y la pierden los consultores. ¿Por qué? Porque nosotros siempre tenemos la culpa si perdemos. Y si ganamos, ganaron muchos. Sufrieron otras las razones por las que ganaron. Entonces es un poco injusto. Es un poco injusto porque tú diseñas bien una estrategia, le das una conducción, le das un direccionamiento consistente al candidato. Y si éste gana, entonces la victoria es de todos. Y por supuesto de él. Pero si pierde, es el consultor el que se equivocó. ¿Cómo si la gente dice, yo no sé si usted está de acuerdo con esto porque vive de la política, pero el sentir popular en casi todos los lugares del mundo es que la política es sucia? Y el dinero que se asocia con la política quizás, en muchos casos, puede ser dinero sucio o dinero de grupos de interés, de multinacionales que aportan por intereses determinados hacia una campaña, hacia un candidato. ¿Cómo usted se puede limpiar las manos y decir, bueno, pues la política será sucia, pero yo tengo las manos limpias? Yo te diría que la política no es sucia. Los sucios son los seres humanos, los que... ¿Los políticos? Los políticos y los seres humanos. La política la llevamos todos. Los comunicadores, los periodistas, los analistas, todos tenemos que tener una política, una visión de la política en nuestras vidas. Hay un proceso de deterioro social de todos, ¿verdad? En donde la política, que es lo más notorio, lo que nos nuclea de alguna manera a todas las sociedades, es lo más notorio de donde hay corrupción, donde hay eso que tú llamas dineros que no son necesariamente los más transparentes. Eso es cierto. Es una realidad que se vive en Estados Unidos, se vive en Europa y se vive en Latinoamérica. Hablando de corrupción, hablando de dineros, hablando de política, del fraude, yo no sé qué usted piensa, pero a mí me salta la curiosidad de preguntarle si en realidad, como muchos dicen, México y Perú, dentro de América Latina e Italia y Estados Unidos, dentro de las potencias desarrolladas, son los países donde la cultura del fraude está más enrealizada. ¿Cuál es su opinión? México y, yo digo, Estados Unidos e Italia. Italia y México y Perú. ¿Qué piensa usted? ¿Cuáles serían para usted entonces? Bueno, mira, la cultura del fraude electoral es algo que se vivió mucho en décadas pasadas. Los procesos de transparencia, las observaciones de emisiones de, en el caso latinoamericano, de OEA, de Naciones Unidas, de fundaciones y ONGs internacionales, ha sido muy incisivo, muy consistente y ha generado sus resultados. Yo te diría que hoy por hoy es muy difícil generar un fraude electoral, a menos que se trastoquen las estructuras legales y electorales, como está ocurriendo en Nicaragua, por ejemplo, o como ocurrió en la Venezuela de Chávez, donde se movilizaron una serie de contingentes políticos para modificar leyes electorales que beneficiaron al gobierno y no necesariamente a la oposición. Esos dos casos que usted menciona, que a mí también me llaman poderosamente la atención, Nicaragua y Venezuela. Hablemos de Nicaragua. ¿Cuál es la particularidad de Nicaragua y hacia dónde vas? ¿Cuál es el futuro político del país? Mira, en este momento no estamos ajenos a la crisis del río San Juan, entre Costa Rica y Nicaragua, que es un evento que ha venido a fortalecer el nacionalismo nicaragüense alrededor del presidente Daniel Ortega. Un presidente que migra del modelo marxista al modelo democrático y que hoy se dice un presidente democrático, pero que, la oposición señala, ha metido las manos en las estructuras electorales y de justicia para perpetuarse en el poder. Y eso no se vale. Es decir, tal vez el mayor pago que yo recibo como consultor y mis colegas también es que contribuimos a fortalecer el sistema democrático. Creemos en el sistema democrático, en el sistema de libertades. Y por esa razón, solo por esa razón, nos lastima cuando países que les ha costado tanto, como el caso de Nicaragua, que ha sufrido una guerra, que ha sufrido una revolución, no logran salir y derrumbarse por un sistema estable de elecciones continuadas donde unos y otros tengan la oportunidad. Señor Ligoría, vamos a hacer una pequeña pausa porque es tiempo de actualizarnos con lo más destacado desde el Centro Mundial de Noticias en Atlanta. Y enseguida regresamos a la conversación. Gracias. Gracias. Gracias.